Mucho gusto al compañero Marco Martínez aquí en Sin Censura. Muy buenos días, público de Sin Censura. Soy Marco Martínez desde Roda Isla. En esta ocasión estaba reflexionando sobre los ataques que recibe el gobierno de AMLO porque primero dicen que hay más delincuencia que antes. Pero hay que recordar primero que lo que ha dicho el presidente, en dónde nos dejaron la delincuencia los gobiernos del PAN y del PRI, en un nivel alto y ascendente. Por otra parte, tampoco consideran que antes había mucha cifra negra, que no se reportaba todo lo que sucedía. Y otra cosa bien importante, que el propio gobierno y los gobiernos estatales y municipales, muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos mandaban callar a sus detractores. Eso no lo dicen, porque son hipócritas, ya lo sabemos. Ahora, que sigue habiendo criminalidad, bueno, el gobierno a veces dice que es porque son riñas entre grupos delictivos. A veces sí y a veces no. Pero estaba yo así platicando con mi familia acerca de... El gobierno lo que ha dicho es, ha puesto, por ejemplo, a la Guardia Nacional, están como profesionalizando más a las policías, tienen responsabilidad tanto los municipios como los estados. Y muchos de ellos se hacen ojos de hormiga, como el, creo que el Sinue de Guanajuato, y no hacen bien las cosas y no cooperan. Y luego le echan la culpa al presidente. Pero, por una parte, recuerdo en una mañanera que el presidente decía, pues, tenemos la Guardia Nacional, la Guardia Nacional está patrullando las calles. Es que, les quiero decir, y este es el punto que quiero tocar, que ni el gobierno municipal, ni la policía, ni la Guardia Nacional, ni el presidente, especialmente ni el presidente, que tiene muchas funciones, no van a poder evitar un asesinato o una tragedia. Creo que pueden evitar mucho a través de la inteligencia artificial actualmente, de los sistemas de inteligencia del gobierno, que se enteran a veces por las redes sociales o por denuncias, que se enteran de posibles ataques a la población. Pero, en general, por ejemplo, una tragedia familiar o una riña callejera no van a poder evitar que ocurra un crimen. Eso es imposible. Por eso quiero decir que la oposición se pasan de hipócritas, se pasan de deshonestos, porque tratan de engañarnos, que el presidente no está haciendo nada. Pero sabemos los límites de las capacidades del gobierno. Entonces, muchas veces los crímenes se fraguan dentro de los hogares, en reuniones ocultas. Y cuando salen a cometer sus fechorías, pues no les van avisando a todos lo que van a cometer. Es más, la víctima está completamente desprevenida. Eso es algo que tenemos que entender para no dejarnos engañar por los opositores, los propagandistas de informaciones falsas. Entonces, es algo que tenemos que entender, que la criminalidad, como dijo el presidente, se tiene que atacar desde abajo, desde las familias, desde los hogares. Tenemos que componer la degradación que se estaba dando. Tenemos que educarnos, tener control de nuestras emociones, educarnos emocionalmente para que no tengamos deseos de cometer crímenes. Y también una cosa bien importante, que el presidente y el gobierno y las policías no pueden evitar estos crímenes, pero van a desincentivar mucho que ocurran crímenes a través de la justicia. Entonces, esa es la gran diferencia. Antes había impunidad, ahora hay justicia. Una persona que comete crímenes tiene menos posibilidades de escabullirse de la justicia. Pues, que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo y oyendo en estos próximos días. Hasta pronto. Y bien lo que nos comenta Marco Martínez aquí en La Voz del Pueblo, que es también interesantísimo. ¿Cómo es que, pues, estos personajazos utilizan mucho el escollo que aún queda pendiente en esta la corta transformación? Lo que tiene que ser absolutamente y claramente y efectivamente, pues, la seguridad, la inseguridad, la violencia. Eso es efectivamente algo que continúa estando con sedias problemáticas, aunque sí se ha establecido, se ha puesto un tope, al menos en los homicidios, y gradualmente, de forma muy, muy poca, de forma, pues, muy lenta, han estado disminuyendo. Aquí tenemos que insistir hasta el cansancio en que una circunstancia tan difícil como es resolver el problema de seguridad ocasionado precisamente por ese infame nefario de Felipe Calderón al supuestamente declarar la guerra del, pues, contra el narco, al abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos, lo que quería decir, supuestamente declarando la guerra al narcotráfico, algo que se determinó, pues, no era cierto, puesto que su mano derecha, su, pues, usted lo sabe perfectamente, su mejor amigo, su secretario de seguridad pública, fue detenido aquí en Estados Unidos, acusado de, pues, estas circunstancias tan difíciles, acusado de una serie de delitos en relaciones al narcotráfico de los que fue declarado culpable, Genaro García Luna. Y, pues, se lo hemos dicho una y otra vez, el resolver este problema de seguridad va a tomar generaciones enteras. No se pudo consolidar, por ejemplo, Alemania, como una potencia, justo después de la Segunda Guerra Mundial. No le tomó seis años a Alemania el salir de ese hoyo del que se encontraba. Hombre, fueron décadas y décadas, y después una unificación para poder conseguir esto. Así que, hay que ser muy claros, muy, muy honestos con lo que pasa. Esto se está utilizando con fines político-electorales. Pero bueno, vamos a más voces.